Buenas, después de que Olafo le dice a Helga, Helga voy a saquear Inglaterra, que quieres que te traiga, llegan los daneses a la isla, los vikingos, vikingo significa guerrero, entonces habíamos visto que los vikingos pueden ser daneses, pueden ser noruegos, pueden ser suecos, pueden ser de toda la escandinavia y habíamos visto como de esa cantidad que vienen, vienen los daneses, se asientan en la isla por primera vez, vienen esas historias que habíamos contado que es en el periodo de los tiempos daneses, cuando Shakespeare habla del rey Lear y cuando va a hablar de Hamlet y cuando va a hablar de Macbeth y habíamos visto que una parte de los vikingos, de los daneses, se va a asentar en una tierra que se va a llamar la Normandía y que esos son los normandos, entonces los normandos son vikingos, son daneses, son una parte de todas las grandes cantidades de familias vikingas y esos normandos se van a asentar en un territorio de Francia, donde el rey de la época les dijo, mire, cojan el territorio y quédense ahí y déjenlo de ese tamaño y no sigan extendiéndose al interior de Francia, pero me hacen dos favores, se me quedan en ese territorio quietos y me trancan las migraciones, las oleadas de daneses que sigan viniendo de la península para abajo porque es que esto no se resiste, este guerrerío tan tenaz, esa invasión de los vikingos entonces fue un pacto que se hizo con los normandos para que se quedaran con ese territorio y protegieran a Francia de las demás oleadas danesas porque esto eran oleadas así que nadie estaba a salvo de los vikingos, ellos venían una y otra vez entonces hacen ese pacto y a ese territorio por ello se les va a llamar la Normandía estos tipos, los normandos, son la clave de todo el asunto porque ellos van a dar surgimiento a dos naciones de ellos van a salir los franceses y de ellos van a salir los ingleses entonces ese es el cuento que vamos a ver cómo es que los normandos van a formar dos naciones entonces en un principio los normandos entran en guerra con los sajones acuérdense que los anglos, los sajones y los justos son germanos ese es otro combo de ahí, germanos o sea hasta ahora vamos en los celtas que eran los originarios los germanos que eran los vecinos que los celtas llamaron cuando se agarraron entre ellos y los normandos que son vikingos entonces este combo, todo este combo es lo que va a formar Inglaterra pero entonces qué pasa, los normandos llegan y se quedan allá en la Normandía y los normandos pues son importantísimos, son poderosísimos y ellos están viviendo en la Normandía que es Francia Normandía es la clave de todo, a Normandía llega todo el mundo desde la época de la formación de Inglaterra y Francia hasta la segunda guerra mundial porque el día D es en Normandía, o sea lo que usted quiera pasa en Normandía es como los normandos comparten Inglaterra y Francia eso siempre va a ser un objeto de disputas así como entre Francia y Alemania siempre se han agarrado por Alsacia y Lorena y se la quitan y se la devuelven y se la quitan y se la devuelven pues entre Inglaterra y Francia se agarran por la Normandía porque los dos son hijos de los normandos entonces en ese momento ser duque de Normandía era ser rey de Inglaterra porque eso es lo mismo entonces qué pasa, los normandos van a llegar a la isla, a Inglaterra pues a la tierra de los anglos y van a someter a los anglos los anglos van a tener dos siglos de hegemonía y después de dos siglos de hegemonía vimos como en una batalla lo pierden todo todo, todo, todo después de que hubo tiempos de integración, de no integración que si nos ponemos de acuerdo, que si no nos ponemos de acuerdo que en las épocas de Alfredo el Grande que mire que tratemos de convivir entonces con Enrique en Grande convivieron y fueron lo más de chéveres pero después llegó otro tipo se tiró toda la convivencia y otra vez hay guerra con ellos y otra vez hay invasiones y ya es el tiempo en que los daneses son muy poderosos pasan toda clase de cosas hasta que hay una vez una batalla en donde los anglos la pierden toda y la pierden y la perdieron y perdida se quedó entonces los normandos en esa batalla Guillermo el Conquistador que era un tipo que habíamos contado que de chiquito le decían Guillermo el Bastardo y eso le ofendía muchísimo y pasó de ser Guillermo el Bastardo a ser Guillermo el Conquistador el Tremendo entonces Guillermo el Conquistador es el que planta la hegemonía normanda y de ahí para adelante la historia es normanda entonces los anglos ya pierden toda la posibilidad del trono y quedan venidos a menos es a los que les van a clavar los impuestos y lo que hablamos hablado de las leyendas es que las leyendas son en tiempos de los normandos en tiempos en que los normandos mandaban y los sajones quedaron sometidos es que se dan todas estas leyendas de los grandes héroes liberadores como Robin Hood que es anglo a Ivanhoe que es anglo entonces contra los normandos es en ese tiempo ahorita después vamos a contar qué pitos tocan dentro de todo ese tiempo entonces qué pasa Guillermo el Conquistador va a crear toda la hegemonía normanda y los normandos consideran que su casa es la Normandía en Francia y que Inglaterra es como una avanzada que ellos tienen es a partir de ahí que ese rey de duque de Normandía es el rey de Inglaterra también entonces ahí es donde se unen digamos esto se entiende más por matemáticas por teorías de conjuntos de unión e intersección hagan de cuenta las intersecciones se intersectan la historia de Francia y de Inglaterra a través de los normandos los normandos son los propios entonces ellos son los que van a mandar la parada de aquí en adelante entonces esto lo hace Guillermo el Conquistador en 1066 ahí en ese momento y de ahí para adelante la historia hasta hoy es Normanda los que están en el trono todavía en este momento Isabel II es Normanda entonces en ese momento él fortalece todo y lo que hace es suprimir los poderes locales y los anglos van a quedar por debagiados porque pierden todo su poder entonces de ahí hasta su bisnieto él va a tener un bisnieto que va a ser tan serio como él entonces Guillermo el Conquistador luego viene Guillermo II el Rojo vienen Guillermo y Enrique y luego viene Enrique I y ya cuando viene el bisnieto que es Enrique II después de Guillermo II y todos estos Enrique II ese es otro tipo de la talla de Guillermo ese es el que les digo que es Peter O'Toole con Catherine Hepburn en El León en Invierno entonces ese Enrique II él va a someter toda la nobleza local y va él es el que el que va a limitar los poderes de los varones y a acrecentar el poder del trono normando y al casarse con la pareciosa y conflictiva Leonor de Aquitania entonces ya no solamente los normandos poseen la normandía sino la Aquitania entonces eso ya es mucho más grave porque la normandía y la Aquitania ya son un territorio que es casi la mitad de Francia un poquito más entonces ellos lo poseen lo posee Enrique II Enrique II quiere fortalecer todo el trono normando y lo favorece y lo fortalece limitando el poder de los varones entonces quería dominar la iglesia y al querer dominar la iglesia es cuando decimos que nombra a su gran amigo Tomás Beckett y Tomás Beckett le había dicho mire yo soy un tipo serio y yo lo que hago lo hago bien como canciller suyo he sido perfecto he hecho lo mejor para usted como arzobispo de Canterbury como yo haría lo mismo entonces mire a ver usted me llega a nombrar a mi abispo de Canterbury y yo me pongo las pilas con la iglesia y eso a usted no le conviene así que no lo haga entonces él decide hacerlo pero él piensa que va a poder manipular a Tomás Beckett para los intereses de Enrique II de la corona siempre hay un lío entre la corona de los reyes y el papado porque son dos poderes paralelos entonces en todos los países europeos se van a presentar todo el surgimiento de las naciones europeas se van a presentar guerras entre la corona y la iglesia guerras muy graves que en algunos territorios van a ser terribles como en Italia evidentemente y aquí se presenta eso entonces lo que quiere hacer Enrique II es dominar a la iglesia a través de Tomás Beckett pero Tomás Beckett no es dominable Tomás Beckett es un tipo fiel a sí mismo entonces deja se mete en la iglesia en serio y deja de ser rumbero y deja de andar por ahí de parranda y se vuelve un hombre de la iglesia para los intereses de la iglesia porque él es un tipo serio entonces tiene permanentes choques con su gran amigo que es Enrique II y entonces es cuando Enrique II un día en una mesa dice ninguno de los cobardes que está comiendo en esta mesa será capaz de librarme de ese monje revoltoso entonces es cuando contamos que uno de esos lagartos por dárselas de chistoso queriendo complacer a Enrique II va y mata a Beckett en el atrio de la iglesia entonces primero le rompe el corazón porque era su amigo del alma uno cuantas veces no se pone bravo con los amigos pero entonces claro por la diligencia de querer agradar al rey lo tratan de agradar de una manera macabra y van y lo matan en la iglesia entonces primero le rompen el corazón porque es su amigo del alma y segundo lo meten en un lío muy grande frente a la iglesia y frente a todo su pueblo del que casi no sale finalmente hace actos de constricción mejor dicho muestra todo su arrepentimiento y logra que le crean y sigue a ver a lo que vinimos él tiene cuatro hijos y esos cuatro hijos son Ricardo son Juan Cintierra esos son los principales entonces Jeffrey y otro Godofredo y el otro van a morir en accidentes de torneos y no alcanzan a entrar dentro de la historia en forma pero Ricardo y Juan Cintierra sí ellos son los hijos de Leonor de Aquitania Ricardo corazón de León va a ser el que herede el trono ahora en la turbulencia entre el romance de Leonor de Aquitania y Enrique y Enrique III es impresionante porque Enrique II es impresionante porque ella se alía con sus hijos contra él en un momento dado y esto es gravísimo porque Enrique había luchado muchísimo para fortalecer el trono normando y ese tipo de alianzas lo que hacen es debilitar su lucha y ponerlo más en manos de los varones eso le dolió cantidad y Leonor de Aquitania era una mujer capaz de armar guerras civiles así de brava era y va a morir a los 82 años después de haber dado toda la lora que ustedes se imaginen y es también la autora de los tribunales del amor donde se reunían para ver si el corazón roto fallaba el tribunal en favor de quién es la heredera la portadora del amor romántico y de las cortes en Francia y en Europa y a través del amor romántico es que viene tanto suspiro y tanta telenovela ella es la de todo eso entonces resulta que ellos son grandes por eso es que es importante ver el león en invierno para ver qué tan grandes son pero sus hijos de otra manera no dan la talla que ellos tienen entonces el heredero del trono es Ricardo Corazón de León pero Ricardo Corazón de León no quiere ser rey sino caballero cruzado él es un caballero de armadura de esos que se va andante por el mundo entonces en el momento en que él llega al trono estalla la tercera cruzada entonces Ricardo Corazón de León se va con los cruzados y su hijo Juan sin tierra queda gobernando se llama Juan sin tierra porque el padre le dio tierra a todos y como Juan era el menor entonces se quedó sin tierra pero pues él va a ser puede que no tenga tierra pero tiene el poder él es el que va a gobernar entonces Ricardo Corazón de León se va para la cruzada la tercera cruzada y allá en la tercera cruzada también se va el rey de Francia y también se va Federico Barbarroja eso todo el mundo se iba para las cruzadas las cruzadas se formaron porque había una fracción chiita musulmana dentro del inmenso mundo musulmán que es sunita había una fracción chiita que taponó la entrada a Jerusalén a la altura de Egipto entonces las peregrinaciones que venían de toda el África del Norte no podían llegar a Jerusalén entonces se propone toda esta movilización de hombres de recursos de todo para recuperar Jerusalén las cruzadas militarmente hablando no sirvieron para nada y no las ganaron y no recuperaron Jerusalén pero ahí estuvieron entretenidos un montón de tiempo le dio ese carácter tan militar a la cristiandad y Ricardo Corazón de León se fue para allá y en una de esas batallas en San Juan de Acre él va a ganar la batalla y en ese momento está con un noble francés el noble francés pone su pendón su estandarte antes que el de Ricardo y Ricardo era un tipo muy soberbio entonces lo coge y le da un par de patadas las patadas más costosas en toda la historia de los normandos después vamos a ver y de Inglaterra vamos a ver cómo es de complicada esa patada ahí quedamos ¿no? furioso con el noble entonces Ricardo Corazón de León se enfrenta a un estratega militar de gran tamaño que era el jefe de los sarracenos sarracenos es como se les decía en el Mediterráneo a los árabes en el tiempo de las cruzadas de la segunda cruzada y ahí estaba uno de los duros duros Saladino Saladino era un general era un militar pero de raca mandaca y él sabía que enfrentarse a una armadura con una coraza de esas era imposible entonces ya no los enfrentaba sino que los ponía a correr por todo el medio oriente de manera que los desgastaba en una cantidad de batallas que no tenían ningún poder decisorio por eso se dice que Ricardo Corazón de León tenía victorias pírricas porque Pirro era un general romano que ganaba un montón de batallas pero que no ganaba nada que no decidían nada y que además tenían un costo altísimo en hombres entonces Ricardo Corazón de León se va a embelezar con las batallas que es lo que a él le gusta a él le gusta la guerra las batallas la caballería las armas pero no le gusta gobernar entonces Ricardo Corazón de León está en las cruzadas el rey de Francia se da cuenta que la cruzada es una pendejada y se devuelve que él no tiene que estar haciendo ahí Federico Barbarroja muere en la tercera cruzada y se arma un lío por la sucesión del trono en Alemania tremendo Ricardo Corazón de León se queda allá hasta desgastarse totalmente con Saladino cuando Saladino le da sopa y seco él se devuelve entonces pero mientras está en todo esto está gobernando Juan Sin Tierra que siempre va a tener un carácter como de interinidad como más o menos temporal porque el rey es Ricardo Corazón de León entonces en nombre de Ricardo Corazón de León es que combaten Robin Hood y Ivanhoe siendo Ricardo Corazón de León normando y Robin Hood anglo Ricardo Corazón de León tiene la fama de ser un hombre digamos amigable con los anglos entonces Ricardo Corazón de León todos luchan en nombre de ese rey ausente que se porta como un valiente luchando en las cruzadas entonces se vuelve una figura mítica una como un estandarte en nombre del cual se peleaba pero el tipo no está gobernando está por allá en las cruzadas entonces es cuando Robin Hood está en los bosques de Sherwood cuando entra a cazar al coto de casa de un noble y el noble como es anglo le permite y empieza toda la historia del bosque esa es la pelea de los anglos contra los normandos y también por esa época es cuando estábamos hablando de la historia de Ivanhoe incluso Ivanhoe es un hombre que se va a enamorar él también es anglo se enamora de una princesa normanda como Robin Hood Lady Marianes Normanda y este se enamora de una princesa normanda pero hay una judía Sara que se enamora de Ivanhoe pero de la manera más impresionante así pero con puja y escarpadera se muere y a su vez porque esto son historias de amores contrariados a su vez hay un caballero templario profundamente enamorado profundamente enamorado de Sara la judía entonces a Sara la judía la culpan de haber de haber llevado a la tragedia al caballero templario porque el caballero templario muere entre la batalla y el amor porque a ella nunca le paró bolas porque ella estaba enamorada de Ivanhoe pero a Ivanhoe no la quería ella a Ivanhoe quería a otra mujer entonces cuando a ella la acusan de haber hechizado al caballero templario hasta llevarlo a la muerte hay que defender su honor en un torneo y Ivanhoe defiende el honor de ella no para quedarse con ella pero si defiende su honor y el caballero templario siempre le decía yo que estoy dispuesto a todo a darle mi reino a darle todo lo que tengo mis tierras y usted no me mira a mi y a ese que nunca la va a mirar si le da todo su amor es increíble así son los amores contrariados entonces finalmente hay bajo un salva el honor de Sara y se queda de todas maneras con su amada que no es Sara cuando Ricardo Corazón de León va a regresar los va a perdonar a todos y los va a resarcir después de que fueron perseguidos durante mucho tiempo y representaron la resistencia sajona contra los normandos Ricardo Corazón de León regresa lentamente y en el regreso se va a encontrar ni más ni menos que con el noble francés al que le dio las dos patadas en San Juan de Acre y el noble francés como se lo encuentra en Francia pues lo arresta lo hace prisionero y le pide un onerosísimo onerosísimo precio al pueblo inglés por devolverlo y el pueblo inglés por tener de nuevo a Ricardo Corazón de León imagínese además un tipo con ese nombre en la leyenda pues hace hasta lo imposible y pagan una cantidad elevadísima 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 de tributo para que lo devuelvan pero una cantidad tan grande y tan importante que arruina el fisco de la isla entonces Juan sin tierra se queda con un problema fiscal enorme porque casi la mitad del tesoro se la dan a Francia para que les devuelvan a Ricardo Corazón de León después de que se arruinan por traer a Ricardo Corazón de León Ricardo Corazón de León vuelve al trono perdona a Ivanhoe perdona a Robin Hood perdona a todo el mundo a todo el mundo le agradece a todo el mundo le da picos y se mete en otra guerra en Francia otra vez es que es increíble y se va para Francia a otra guerra después de que arruinó Inglaterra y en esa guerra en la mitad de una batalla por uno de sus castillos olvidados en la mitad de la nada queda herido y no permite que lo atiendan sino hasta que termine la batalla y como no hay antibióticos pues se le infecta la herida y se muere hágame el favor pero arruinó Inglaterra entonces este hombre como leyenda pues es un cruzado es el héroe de las cruzadas es el prototipo del caballero es el arquetipo del guerrero como gobernante es un desastre como gobernante primero nunca gobernó y segundo arruina Inglaterra y por un sueño de caballería no va a tener nunca tiempo para gobernar pero en cambio si hace un daño muy grande porque lo que se pagó por su rescate fue gigantesco por eso decimos que esas dos patadas son las dos patadas más costosas en la historia un desplante carísimo ese porque precisamente es por vengarse del desplante que le había hecho en San Juan de Acre que el noble francés lo va a convertir en prisionero y va a extorsionar de esa manera al estado al fisco en ese momento de los ingleses entonces Ricardo Corazón de León queda imbuido en el hálito de la leyenda está imbuido en todo ese tiempo y su figura es romántica y es mágica pero no era un gobernante y le va a hacer mucho mucho daño a Inglaterra en ese momento porque va a debilitar el poder de los normandos eso es lo que va a hacer entonces después de que Ricardo Corazón de León ha muerto en ese tiempo ya en ese momento va a quedar Juan sin tierra Juan sin tierra queda con un fisco muy debilitado queda con un poder deteriorado va a tener cualquier cantidad de dificultades y va a enfrentarse de nuevo a los franceses a los normandos y al enfrentarse a los franceses porque eres normando al enfrentarse a los franceses las tierras de Normandía y Aquitania que formaban parte de la Inglaterra en este cuento de intersección que les cuento se pierden en la batalla los franceses ganan esa batalla al ganar esa batalla ya la Normandía no es inglesa la Normandía es francesa entonces el rey normando que estaba gobernando allá que es Juan sin tierra el hermano de Ricardo Corazón de León el hijo de Enrique II que es el nieto de que es el bisnieto de Guillermo el Conquistador el que viene por la línea dinástica este tipo pierde la mitad de los territorios entonces que pasa que los normandos se asumen como franceses porque ya quedaron en el territorio francés y perdieron los vínculos de soberanía que tenían con Inglaterra cierto entonces ya se vuelven los normandos en Francia se van a integrar a los franceses pierden Normandía y Aquitania entonces el rey normando que queda en la isla eso se van a volver ingleses ingleses entonces ya no vamos a hablar de ellos como normandos sino como ingleses y así es que va a surgir Inglaterra como país al tener que replegarse sobre la propia isla habiendo perdido la hegemonía sobre los territorios de la Normandía en Francia como el reino normando tenía su centro en Francia y esos consideran que allá era la madre patria entonces cuando pierden el vínculo con Inglaterra a través de estas batallas de los normandos se va a volver Francia un país lentamente se va a volver Francia un país y de la dinastía normanda en la isla se va a volver Inglaterra un país por eso decimos que los normandos son la matriz de dos países de Inglaterra y de Francia por eso el inglés y el francés tienen una gran cantidad de palabras en común a pesar de tener orígenes tan diferentes porque el inglés es una lengua sajona mientras que el francés es una lengua romance que viene del imperio romano a pesar de eso tiene una cantidad de palabras en común porque son hijos ambos de los normandos franceses e ingleses son hijos de los normandos entonces Juan sin tierra como rey normando le va a tocar volverse inglés porque ¿qué hacemos? entonces ahí sí los normandos se van a fusionar con los sajones solo entonces se van a fusionar con los sajones porque ya no les queda más remedio y los normandos de Francia se van a integrar con el resto de los pueblos que están allá y eventualmente de ahí va a surgir Francia entonces los de aquí para adelante ya vamos a hablar es de los ingleses vienen del tono normando la matriz es normanda pero al perder estas tierras ya vamos a hablar de los ingleses entonces ellos son ingleses de aquí para adelante desde aquí estamos hablando ya de Inglaterra entonces Juan sin tierra después de demejantes cachada tan terrible después de haber perdido la mitad de los territorios haber debilitado el trono normando haber acabado con todo lo que quiso hacer Guillermo y Enrique después de todo eso queda tan débil tan débil que los poderes locales que había limitado tanto Enrique vuelven a extenderse sobre él entonces le dicen mire de aquí en adelante vamos a hacer un acuerdo de derechos un acuerdo en el cual los intereses de cada uno de nosotros van a quedar representados en un documento ese acuerdo va a representar los intereses de los varones feudales pero no solo de ellos de los campesinos me han dicho todo el mundo se fue uniendo a la colada en principio eran los varones feudales pero si eso fuera solamente así hubiera sido un retorno tardío al feudalismo no eran los varones feudales pero también eran los campesinos que estaban llevando mucho estaban en peores condiciones porque habían pasado todas las guerras pero también estaba la iglesia que también pide lo suyo y entre unos y otros la representatividad de todos los grupos sociales firman una carta la más importante que ustedes se imaginen 1215 la carta magna el embrión de lo que van a ser los parlamentos el principio de todo el sistema de representatividad de la era moderna se acaba de firmar en Inglaterra y de eso es de lo que vamos a hablar después de la pausa por qué es importante la carta magna porque la carta magna sienta un principio que es definitivo y es que la ley está por encima del rey antes no pasaba eso y casi que ninguna otra parte va a pasar porque Francia se va a volver estado es a partir del absolutismo monárquico aquí lo que se pone de manifiesto es que va a haber un consenso de intereses a partir del cual va a ser el gobierno del rey el rey no va a poder pasar por encima de los intereses del conjunto de los varones de los campesinos del clero de las demás instancias de la sociedad sino que él tiene que reconocer la ley de ellos y esta carta se escribe esta carta digamos se consigna como una como un embrión de lo que serían las constituciones porque finalmente las constituciones son una conciliación de intereses para poder gobernar esto va a ser el embrión de lo que más adelante en Inglaterra va a ser el parlamento más adelante se va a formar el parlamento y el parlamento modelo a partir de los intereses de los impuestos pero a partir de este momento con la carta magna y con el hecho de asumir que la Normandía se perdió y con la debilidad que a él le produce la perdida de la Normandía es que arranca la historia de Inglaterra propiamente dicha porque es esta conciliación la que permite una situación de gobernabilidad después del desastre de la Normandía después de la ruina del fisco que implicó lo que fue el rescate de Ricardo Corazón de León entonces aquí todo el sistema institucional que es tan preciado para los ingleses y que es tan importante para los europeos y que es la democracia digamos del mundo moderno todo este sistema que no se había vuelto a ver desde los tiempos de las ciudades estados griegas que eran círculos muy reducidos ahora tienen en la carta magna su más importante antecedente por eso es fundamental 1215 se suscribe el acuerdo de la carta magna en tiempos de Juan Sintierra y eso ya da nacimiento a la nación inglesa como tal entonces sigue Juan Sintierra gobernando a pesar de toda la cantidad de avatares de cosas que le pasan y a pesar de que ya ahí se va a debilitar totalmente el trono de los normandos y se vuelve el problema ya es de los ingleses entonces hasta ahí se ha perdido todo pero más adelante porque es que eso es un juego largo o sea ya más adelante los franceses se van volviendo franceses más adelantico después del principio fundamental y después de todo lo que más adelante va a ser el parlamento y todo eso va a haber una muerte en Francia muere una de las sucesiones del trono y no deja heredero y como ese ese rey de los capetos que muere no deja heredero y por toda esa cantidad de cruces que había entre normandos y coronas y reinas y princesas uno de los reyes de Inglaterra es nieto de digamos está en capacidad de disputar lo que va a ser en ese momento el el trono de Francia entonces Eduardo tercero ya pasado pasados un un poco de tiempo porque Eduardo tercero ya está en 1327 y nosotros habíamos firmado la carta magna en 1215 esa etapa entre la carta magna y Eduardo tercero es una etapa en la que están intentando digamos ya consolidar el trono de Inglaterra no ya de Normandía sino de Inglaterra entonces después de Juan sin tierra viene Enrique tercero y viene Eduardo primero y viene Eduardo segundo ya esos son reyes ingleses entonces Eduardo tercero quiere acceder no solamente al reinado de Inglaterra al trono de Inglaterra sino al reinado de Francia porque tiene acceso por una de las vías dinásticas al no haber una continuidad clara de parte de los capetos entonces los franceses van a ratificar la ley sálica que es la que dice que ninguna que la descendencia al trono va por los hombres sino por las mujeres o sea que no hay que los hijos de las reinas no van a gobernar sino los hijos de los reyes que es por la vida de los hombres como es el mundo musulmán que la descendencia es paterna entonces la ley sálica la ley que excluye a las mujeres del acceso al trono la habían inventado ya hacía mucho tiempo y aquí la ratifican para evitar que el rey de Inglaterra se vaya a meter en el trono de Francia porque ya habían logrado sacar a los ingleses de allá y entonces al invadir otra vez tienen guerra con los ingleses ahí va a haber una guerra que dura 100 años la guerra de los 100 años entonces en ese momento en la guerra de los 100 años se devastan estos dos pueblos y están ahí va a haber dos batallas importantísimas que son ya digamos la guerra la inician en tiempos de Eduardo III por la invasión de Eduardo III a Francia y durante ese tiempo la guerra va a estar también mucho más adelante y hay dos batallas pues dura 100 años entonces hay dos batallas que son fundamentales la batalla de Poitiers que es la que la que va a librar Eduardo el príncipe negro que es un tipo templadísimo pero muere muy joven que es la mayor frustración de su padre que él hubiera muerto joven y la batalla de Crecy que es la que va a librar Enrique V en la batalla de Crecy es cuando hay una película maravillosa con Kenneth Branagh que se llama Enrique V y él esta es una de las epopeyas de los ingleses porque en esa batalla de Enrique V la proporción entre ingleses y franceses es como de 1 a 14 es increíble la abrumadora mayoría de los franceses que va a haber en esa batalla que es en territorio francés el día de Crispín Crispiniano entonces Enrique V dice que pues están desanimados los hombres pues porque definitivamente eso casi que es pelea de toche con guayaba Enrique V se para encima de una de un pedestal y empieza a gritarles ustedes dijeron algunos dijeron que querían no estar en la batalla algunos dijeron que querían haberse ido no los que estamos aquí somos los que seremos los héroes porque esta batalla la vamos a recordar por generaciones y generaciones y nuestros hijos y nuestros nietos dirán yo soy descendiente de uno de los que estaba en la batalla y todos los que los nobles que no están luchando ahora lamentarán muchísimo no estar esta noche acá porque nosotros podremos decir lo que ellos no dirán yo estaba allí en ese día en esa noche en que el día de San Crispín Crispiniano cuando se libró la batalla de Crecí y yo fui uno del puñado de hombres que derrotó a los franceses yo fui uno de aquellos entonces con esas palabras les infunde un coraje y con puro coraje no más con puro coraje derrotan abrumadoramente a los franceses siendo los franceses una mayoría mucho pero infinitamente mayor que la que en ese momento tenían los ingleses y esa es su epopeya la batalla de Crecí y Enrique V entonces uno se pone y se ve a Kenneth Branagh echándose ese discurso y semejante batalla tan tremenda y esa es una de los hitos de las epopeyas de los ingleses y ahí van a tener digamos van a volver otra vez a tener mucha injerencia en Francia y mientras están en la guerra de los 100 años es que estalla la peste negra cuando estalla la peste negra esa peste que eso acaba una tercera una tercera parte de la población europea terminó con la peste eso era el fin del mundo el mundo se ha acabado varias veces se ha acabado con la peste negra se ha acabado con la segunda guerra mundial se ha acabado con el descubrir con la llegada de los españoles a las tierras del nuevo mundo muchos mundos se han acabado muchas veces el mundo europeo casi se acaba en la peste negra entonces eso va a ser una cosa devastadora entonces a esta gente le va a tocar la peste empieza en tiempos de Eduardo III y coincide con la guerra de los 100 años entonces les toca la guerra y les toca la peste y eso debilita tremendamente entonces ellos vuelven digamos a tener dominio sobre los franceses vuelven a tener presencia importante y esas dos batallas las pierden los franceses y las ganan los ingleses pero durante el transcurso de la guerra de los 100 años sucedió la peste y una guerra que dura 100 años desgasta a un pueblo terriblemente pero terriblemente tanto que después los impuestos van a obligar a que se haga lo que más adelante va a ser el parlamento y después va a haber una guerra civil eso sí ya va a ser como mucho entonces van pasando todas estas cosas y mientras sucede todo esto hay también los franceses cuando están en guerra con los ingleses se unen con Escocia que está desde hace rato guerreando su evitando que los ingleses la absorban se une con Escocia como dos siglos y esa unión con Escocia va a retardar muchísimo que es que digamos que los ingleses puedan dominar a los escoceses entonces en la frontera entre Escocia e Inglaterra hay un duende maligno porque los duendes también no todos son buenos los hay terribles este habita algunos de los castillos y las atalayas que se levantan en la frontera entre Inglaterra y Escocia cambia de residencia con mucha facilidad y para evitar que lo exorcicen las brujas los exorcistas los cazadores de brujos y otras autoridades que pasan por las zonas fronterizas y que suelen quererlo exorcizar este personaje es gorra roja tiene un gorro rojo una gorra roja y es un es un personaje sangriento tiene botas de hierro y se mueve a una velocidad impresionante y tiene las uñas las manos como garras y este personaje gusta de la sangre de los humanos para reafirmar el color de su gorrito vuelve y lo pinta del color de la sangre de los humanos es terrible entonces anda y aparece y desaparece y está en todas partes huyendo de los exorcistas pero hay unas palabras de la biblia que si se repiten en presencia del gorra roja instantáneamente desaparece entonces pues tiene su contra pero precisamente por eso se anda desplazando esto es en tiempos de la guerra de Escocia con los franceses contra Inglaterra muchos personajes van llegando mientras todas estas historias tienen lugar hemos visto la llegada de los goblins en los mascarones de pruebas de los vikingos pues imagínense ustedes que los elfos cuando se enteran de la llegada de los duendes y de las hadas y del mundo mágico del bosque deciden llegar a Inglaterra estos son los más divinos son absolutamente maravillosos son espíritus del bosque son como humanos en miniatura pero mucho más bonitos son más atractivos tienen mejor figura sus mujeres son extremadamente bellas tanto que si un mortal la llega a ver va a pasar el resto de su vida buscando desesperadamente en las mujeres una belleza comparable y no la va a encontrar porque es que esos sí son mucho más bonitos que los humanos entonces lo que es importante ellos son amables son benévolos son chéveres les gusta hacerle favor a los humanos ayudarlos en los caminos son fuente de sabiduría pueden ver el futuro sin ser solemnes ellos no son no la montan de adivinos pero pueden ver el futuro y son y les gustan las fiestas las celebraciones bailar toda la noche hasta la hasta el momento en que sale el gallo para anunciar el sol pero si usted llega a ver a un personaje de estos bailando a la luz de la luna entonces usted claro queda hechizado y se va a bailar con él y va y baila con él toda la noche de verlos tan divinos pero resulta que en el momento en que el gallo anuncie la llegada del sol ellos se desvanecen instantáneamente y el que esté con ellos también entonces le toca tratar de ceder un poquito al encanto de los elfos que habían poblado el espíritu del bosque entonces ya tenemos elfos ya tenemos gorra roja ya tenemos duendes ya tenemos goblins ya tenemos hadas el espíritu del bosque se va poblando cada vez más Ernie va a estar también por allá ayudando a Robin Hood una cantidad de personajes va poblando el bosque y hay un personaje que es muy característico de los ingleses el rey de las hadas porque las hadas es un pueblo o sea eso tiene hay hadas mujeres y hadas masculinas porque es un pueblo sino como normalmente los varones de los pueblos de las hadas no se interesan por las mujeres humanas porque es que las hadas son muy divinas entonces pues las humanas al lado de las hadas tenemos una desventaja muy grande pero una vez el rey de las hadas se enamoró de una mortal de una mujer humana y le pareció ella le pareció muy linda esto era en tiempos de Ricardo Corazón de León que sucedió eso entonces se enamora de ella y le parece tan hermosa tan hermosa tan hermosa Oberon el rey de las hadas que va a tener un hijo con ella y ese hijo de Oberon y una mortal se lo va a dejar a ella para que lo críe porque la adora y quiere tener esto y entonces se lo va a dejar a ella y este personaje va a tener un encanto se va a llamar Robin Goodfellow Goodfellow es como buen tipo mejor dicho si Robin Goodfellow es hijo de Oberon el rey de las hadas y una mortal y claro como tiene esa mezcla el tipo tiene el poder de las hadas y se va a convertir en un hombre guapísimo 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 y todos aquellos que revelan la identidad de él van a tener ese encanto este personaje es absolutamente atractivo es un amante irresistible tiene siempre siempre está porque además tiene una fuera de lo chusco que es le gusta ayudar a las cocineras y a las mujeres que están haciendo los oficios vaya a las lecheras con su duro trabajo y a las cocineras entonces además de ser tan chusco es queridísimo y las ayuda en trabajos en que los hombres nunca les daban la mano entonces se metes por las cocinas y bailes así ojitos a las cocineras y a la gente que hacía los oficios pesados así que las mujeres se mueren se mueren definitivamente por él él tiene encanto tiene tiene estilo tiene un brillo en la mirada y una sonrisa medio dibujada en los labios que denota una cantidad de conocimientos que los mortales no tienen tiene una un encanto así personal él tiene un conocimiento especial y cuando los ingleses tienen este encanto caballeresco el que tenía Bond James Bond el que pueden tener personajes como David Niven el que pueden eso es mejor dicho cuando los ingleses se ponen de preciosos y de divinos y con toda esa caballerosidad y todo ese garbo y todo ese encanto que pueden desplegar es porque son descendientes de Goodfellow son el poder que a través de esta mortal el rey de las hadas dejó en los hombres para encantar a las mujeres y para poseer un especial atractivo que las hace totalmente vulnerables a sus encantos a su caballerosidad a su flema a su delicia porque son personajes además de los que de los que son halagan a una mujer la hacen entrar le corren la silla le dan la hacen entrar de primeras bueno una cita con un Goodfellow es una cosa impresionante y abundan ellos también y sus descendientes en las tierras inglesas entonces poblado el mundo del bosque y una vez dado el poder de las hadas algunos de los varones de los Goodfellows Inglaterra continuó a su marcha entonces después de la guerra de los 100 años después del desgaste tan grande que va a haber finalmente van a tener un tiempo de supremacía importante sobre la historia de Francia y esa supremacía va a durar digamos porque los franceses van a tener todo el tiempo a los ingleses encima hasta que se logran sacudir y otra vez tienen a los ingleses encima entonces los habían sacudido cuando les quitaron la Quitania y la Normandía y otra vez Eduardo III los invadió y al invadirlos otra vez ingleses en la isla entonces ellos no se quieren la verdad no se quieren eso digamos son pueblos que tienen han tenido mucho tiempo de guerras inclusive cuando se abrió el túnel de la Mancha el famoso túnel subterráneo que existe hoy día en el momento en que se tumbó la pared que separaba a Inglaterra de Francia el titular en los diarios londinenses era huele a ajo por la cocina francesa esos son mejor dicho y los ingleses después ya cuando adquieren esta conciencia de isla y de país cuando hay mucha niebla dicen que está aislado el continente no la isla sino el continente entonces se van y se meten otra vez con los franceses y les ganan Poitiers y les ganan Crecy en la batalla de Poitiers y de Crecy y Ricardo y Enrique V Henry V es el que hace todo este discurso y toda esta epopeya y van a continuar gobernando y teniendo injerencia total y dejando esta guerra tan terrible sobre los franceses que de ahí en adelante se van a volver baluadas ya después de los capetos arranca la rama baluada de los franceses hasta cuando Juana de Arco va a escuchar las voces cuando Juana de Arco va a escuchar las voces se va a enfrentar contra los ingleses escuchando las voces que le dicen que defienda a Francia y cuando Juana de Arco los derrota después ella será quemada y todo pero los derrota entonces y solo entonces se empieza a formar la nación francesa o sea el estado francés digamos el pueblo francés se vuelve se va volviendo país después de que Juana de Arco ha derrotado a los ingleses los ingleses se repliegan otra vez a la isla y ahí van a continuar su historia entonces pero cuando se repliegan otra vez a la isla después de Juana de Arco entran en guerra civil entre ellos o sea así se han pasado en un solo tropel porque desde la guerra de los 100 años la peste y ahora viene la guerra civil entonces la guerra civil es la que se llama la guerra entre las dos rosas los Lancaster y los York y por el trono de estos dos es que se agarran en la guerra de los dos rosas fíjense ustedes como tanto Inglaterra como Francia han pasado mucho tiempo de guerras antes de conformarse como naciones estos que son hoy tan civilizados y tan encantadores se agarraron durante 800 años y en este digamos todo su tiempo son turbulencias son invasiones son guerras han estado en guerras todo el tiempo hasta que empiecen a sentarse como naciones entonces en ese momento viene la guerra civil la de las dos rosas los Lancaster y los York y del trono de York hay un personaje que es un tío y para llegar a la corona va a matar a los dos niños que son los verdaderos herederos de la corona es un personaje malo 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 absolutamente perverso es Ricardo III y William Shakespeare lo va a llevar al teatro y a la dramaturgia de una manera impresionante porque Ricardo III de York en los tiempos de las guerras de las dos rosas contra los Lancaster Ricardo III es un personaje deforme es un personaje maligno ha carecido de todo amor es aborrecible y aborrece y él dice que como no es bello odiará la belleza que como no es tierno odiará la ternura que como no posee amor ninguno combatirá el amor en todas sus formas y hace la mezquindad la ambición la ruina y la mentira su procedimiento lo primero que hace es matar a los dos niños herederos y con esto empieza una sucesión de muertes en la torre de Londres una cantidad de gente la van a matar en la torre de Londres líneas enteras dinásticas de los ingleses van a morir en las sangrientos muros de la torre de Londres eso destila sangre por donde uno vaya de almohadas de los que fueron apuñaleados de los que los ahogaron cuando pequeños la mayoría morían en la infancia para que no llegaran a ocupar los tronos y la sangrienta historia de la torre se va haciendo macabra desde Enrique desde Ricardo III y de ahí en adelante entonces Ricardo III es un personaje de un grado de maldad tan terrible tan terrible que va a matar al esposo de una mujer y la va a convencer a ella dentro de su secesión al trono o sea sus crímenes son por el poder siempre como Olivia la de yo Claudio él digamos no mata por no mata por la pasión de la muerte porque su pasión es solamente la ambición dentro de los personajes de Shakespeare todos representan una de las pasiones humanas él representa la ambición por el poder entonces va a matar al esposo de una mujer que es otro de los que está en la línea del trono y la convence a ella de que fue la pasión que ella le inspiró la que lo llevó al asesinato entonces la viuda le sale a deber y le sale a deber todo el mundo hasta que efectivamente va a llegar al trono por la vía de la maldad de aborrecer toda la belleza es un personaje totalmente siniestro y después va a morir patéticamente en una batalla y es uno de los villanos más escalofriantes de William Shakespeare los malos en Shakespeare son malos pero re malos pero entre todos los malos este es de los peores este es un monstruo es un genio y es un monstruo cuando vino el iberoamericano de teatro había en su reciente edición había un personaje que hablaba de los villanos de Shakespeare y hablaba de Rick de Otelo y decía que Yago era un villano mediocre pero que Ricardo III era un villano genio era un verdadero villano maligno y hablaba de todos estos personajes en los que Shakespeare expresa la maldad así como había otros en los que expresaba la pureza o la belleza Shakespeare saca sus personajes de los tejidos de la historia inglesa saca Julio César de la época en que los romanos estuvieron allá saca el rey Lear Macbeth y los va a sacar Hamlet en los tiempos en que los daneses gobernaron Inglaterra y de la época de la guerra de los dos rosas de los Lancaster y los York saca el personaje de Ricardo III y así nos va contando tejida por la historia de Inglaterra las eternas pasiones del alma humana porque es que lo que tiene de fantástico es que hace 500 años sus obras fueron escritas y las pasiones humanas siguen siendo las mismas tanto su mezquindad como en lo sublime en lo puro como en lo terrible Ricardo III es uno de estos personajes cuando termina la guerra de las dos rosas el tiempo ha pasado con una guerra de 100 años con una guerra civil de las dos rosas con una peste negra que dio origen al antisemitismo porque hubo persecución de judíos en Inglaterra antes de haberla en la España porque resulta que los judíos tienen unos hábitos higiénicos sumamente saludables porque son pueblos del desierto entonces ellos han aprendido a manejarse de una manera que sea totalmente saludable por lo tanto eran mucho menos proclives a las epidemias porque es que eran limpios los demás dormían en el establo con la oveja el señor la cabra la prima entonces a la hora que llegaba una epidemia arrasada con todo el mundo por entreleno de los establos los judíos no entonces sus hábitos su sentido digamos intuitivamente saludable de la vida cotidiana los hace mucho menos proclives a la peste y como los hace menos proclives a la peste entonces el antisemitismo se va formando porque primero a ellos los pusieron a dar dinero para recuperar a Ricardo Corazón de León y a ellos los pusieron a dar dinero para las cruzadas porque decía que los consideran herejes y que los herejes también deberían pagar para recuperar la tierra santa y ahora cuando viene la parte de la peste negra consideran que como ellos son mucho menos son mucho menos proclives a la peste que los demás entonces que ellos trajeron la peste entonces se la montaron de que ellos trajeron la peste y empezaron a perseguirlos y los quemaron eso pasa en episodios en toda Europa y pasa en Inglaterra y eso se ve en una novela que se llama Narciso y Golmundo de Germán Gess como en el corazón de Europa los siguieron a través de una judía el personaje de Sara en la novela esto digamos es una historia de nunca acabar que cada vez que una circunstancia externa asola a Europa la culpa recae sobre el antisemitismo que se va formando estos son historias terribles que van pasando de persecuciones y en Inglaterra la intolerancia va a tener marca mayor ya después en tiempos de las guerras religiosas entonces resulta que a Inglaterra le ha pasado de todo le han pasado 100 años de guerra le han pasado una peste negra le ha pasado una guerra civil finalmente se va reponiendo su tortuosa historia como país se va recomponiendo y va llevando hacia los tiempos de la grandeza digamos de toda esta época de guerras y de glorias y de destrucciones Inglaterra se va afirmando hacia la grandeza ya va pasando el tiempo del medioevo la falta de mano de obra porque es que mucha gente ha muerto mejora las condiciones del campesinado la industria empiezan a fabricar la lana y a tener una gran ganadería de ovejas que los va a hacer un país muy importante un pueblo muy importante en materia de lanas y de ovejas y eso les va dando la riqueza poco a poco poco a poco Inglaterra se va haciendo grande aquí hemos pasado todos sus avatares ahora vamos hacia la grandeza la manera como ellos se van a volver los reyes de los mares la manera como van a tener reyes extravagantes y magníficos como van a desatar las guerras de la reforma como van a tener mujeres maravillosas como van a llegar Enrique e Isabel hacer de la Inglaterra una potencia es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde los chismes que van a llegar a los elfos a las tierras inglesas desde las hazañas y el delirio de Ricardo Corazón de León desde los tiempos de la carta magna la debilidad de Juan Sin Tierra los orígenes del parlamento la formación institucional de los ingleses el encanto de sus caballeros la sangre de gorra roja la cantidad de tiempo derramado en las guerras en la narración Diana Uribe y en la asistencia técnica César Moreno y para ustedes feliz domingo ¡Gracias! ¡Gracias!